Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Perfín al capo, solo somos amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, lo que sientas con él Lo que un día, tú sentías conmigo Pero no dudas, conmigo te me sientas en el aire Por la paz de caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque estas veces me han llorado por un beso Llorando de alergia y no de miedo Y dudo que pase, que pase igual con él Igual con él Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Perfín al capo, solo somos amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, lo que sientas con él Lo que un día, tú sentías conmigo ¡Como dice! Pero no dudas, conmigo te me sientas en el aire Por la paz de caballo blanco el mundo Y esas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque estas veces me han llorado por un beso Llorando de alergia y no de miedo Y es que lo dudo que pase, que pase igual con él Igual con él ¡Sí, sí! Anda y ve, anda y ve Entrégale, entrega a este mujer Todo el amor que un día mío fue Me has llorado por un beso Suplicando mis caricias Así te quiero ver Para nada en la misma esquina en mi china Anda y ve, anda y ve Entrégale, entrega a este mujer Todo el amor que un día mío fue Yo no te prometí nada Ni siquiera que cumplir Te enseñé lo que es cariño Te enseñé lo que es sufrir Pero hasta aquí Oye, ¿y eso salta? ¡Juanarito! Para el Club Moeta Y es que lo dudo No se tira lo mismo con él Encuentra piedra, te quiero mujer No se tira lo mismo con él Bailando con mi gente, ¿tú ves? No se tira lo mismo con él Echarle la salsa, no gozar, tú ves No se tira lo mismo con él Nunca, nunca, nunca olvido los tiempos de ayer No se tira lo mismo con él ¡Juanarito! 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 Soy triste y sin final ¡Juanarito! Quiero cantar de nuevo y caminar A mis amigos buenos saludar Pidiendo otra oportunidad ¡Juanarito! 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 Quiero cantar de nuevo al caminar A mis amigos buenos visitar ¡Una bulla la gente linda de Puente Viega! ¡Celebrar! Quiero cantar de nuevo al caminar Y celebrar mi libertad Se burlan cuatro paredes Rutinas puertas cerradas ¡Juanarito! Quiero cantar de nuevo al caminar Y a mis amigos buenos visitar consumirlo con mi gente ¡Juanarito! Fueron tarmacar Gozando así mi amor ¡Juanarito! ¡Juanarito! Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar Esa es aquella cometa Que yo, 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 de mí yo volaba Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Yo lo gozo conmigo Con Rosita, con José ¿Dónde estás? Quiero cantar de nuevo y caminar Y a mis amigos buenos visitar A mis amigos buenos saludar Mis canciones bailar Quiero cantar de nuevo y caminar Y celebrar mi libertad Lutina cuando padez Lutina cuando cerrará Ok Claro que sí, qué rico Sanelita